En estos tiempos difíciles que estamos viendo tanta gente partir Nos estamos olvidando de vivir con la gente que más quieres Si dejamos a un lado la ambición, si abrazas a quien te ama Si lo haces con el corazón, podremos sonreír con el alma Perdona, perdona por ti, vive en armonía contigo mismo Para que se te unan los demás, lo material ahí se queda cuando te vas Abraza fuerte, muy fuerte, llénate de amor de quien te ama Pero hazlo con el corazón, pa' que pueda sonreír tu alma La vida se nos puede ir en cualquier momento Tu legado perdurará para siempre, pero aunque sea un legado de amor Para cuando te vayas, te vayas contento Perdona, perdona por ti, vive en armonía contigo mismo Para que se te unan los demás, lo material ahí se queda cuando te vas Abraza fuerte, muy fuerte, llénate de amor de quien te ama Pero hazlo con el corazón, pa' que pueda sonreír tu alma Perdona, perdona por ti, vive en armonía contigo mismo Para que se te unan los demás, lo material ahí se queda cuando te vas Abraza fuerte, muy fuerte, llénate de amor de quien te ama Pero hazlo con el corazón, pa' que pueda sonreír tu alma Abraza fuerte, muy fuerte, llénate de amor de quien te ama